En un ranchito apartado, ahí en lo alto de la sierra Vivía un hombre muy aislado, como si fuera una fiera Siempre bajaba al poblado, sin que la ley lo supiera Montando un caballo sarco, casi siempre se veía Tal vez buscaba un cariño, que tanta falta le hacía Que era la flor más hermosa, de Hacienda Santa María Su sueño más anhelado, al fin se le realizó Y a enancas de su caballo, a esa joven se llevó Pensó formar su familia, y no se le concedió Tenía cuentas pendientes con soldados y rurales El gobierno lo buscaba, desde que vivían sus padres Él por su parte deseaba, olvidarse de esos males En una noche de octubre, los soldados lo rodeaban Tal vez pensaba rendirse, y a su amada le mataban Hacía estragos con su rifle, a todo el que divisaba Esto les va a salir caro, y nunca van a prenderme Yo no les doy ese gusto, jamás podrán fusilarme Con el último cartucho, yo solo voy a matarme Con el último cartucho, o todo el que permisó Gracias.